Voy a hacer una galería de imágenes con el WoW Slider, que es un programa para Mac, para PC, la versión gratuita. Tengo aparte de mi página web, que es algo súper simple, donde tengo, si la abro, tengo ahí, tengo mi texto, y en este lugar quiero yo agregar el Slade. El espacio en blanco que tengo ahí es de 9.55, voy a hacerlo un poco más grande y otro un poco menor. El Slade no tengo para qué colocarlo dentro de algún programa, voy a salir de acá del Dreamweaver, salgo ahí del Dreamweaver y voy a agregar mis imágenes. Son estas imágenes que voy a tener, son imágenes grandes, pueden ser de cualquier tamaño, y puedo agregar una descripción en cada una de las imágenes. Yo cuando la agrego, se fijan que me aparece un título, que es el nombre de la imagen, puedo agregar una descripción, puedo agregar un vínculo a alguna página. Por ejemplo, puedo agregar tres imágenes que sean, no sé, si es de cualquier cosa, una silla, un escritorio y otra cosa más. Entonces, ese me va a llevar a la página sillas.htm o sillas.html. Puede llevarme a algún lugar, que sean una especie de botones, una especie de menú. Luego de agregar mis imágenes, que no importa el tamaño, porque después yo puedo revisar el tamaño de eso, pongo Publicar, Publish. En donde veo acá, en general, si va a tener un autoplay, que se va a reproducir automáticamente, si va a tener, al colocarme sobre, va a tener una pausa, o al salirme se va a detener el slide. Si quiero ver la descripción, yo no quiero ver descripción porque no puse. Tengo aquí, si quiero ver los botones de la anterior o siguiente imagen, o si quiero ver el bullet de navegación, que son los puntos con las diferentes imágenes que yo tengo. Y si me va a ver una miniatura de eso. Esto ya les voy a mostrar cómo es. Entonces, si quiero remover el frame y la sombra, el marco o la sombra, si quiere cargar la imagen, antes también, veo acá en imágenes, veo el diseño. Se fijan que hay algunos diseños que se me pasan los botones afuera, y me agrega más espacio porque me agrega sombra. Entonces, tengo diseños diferentes, en donde hay algunos que me agrega cosas extra, y algunos otros que no. Por ejemplo, acá me muestra, ese es el bullet de navegación, en donde yo me coloco, esos cuadros son de la cantidad de imágenes que tengo de esta galería. Ahí el botón de siguiente, siguiente y anterior, y la descripción como me la va a mostrar. Voy a agregar acá alguno que se pase del espacio. Por ejemplo, este se me va a pasar del espacio, lo voy a hacer de, lo voy a hacer más grande. Mi espacio en la página era de 9.55. Voy a dejar acá el tamaño que me da por defecto. Yo puedo modificar ese tamaño, ahí, puedo colocar el tamaño que quiera para esto. Entonces, voy a dar el que me da por defecto. Y tengo la calidad de la imagen. Tengo el efecto que me da entre la transición de las imágenes. Tengo diferentes efectos. Entonces, voy a colocar este. Y luego me da la velocidad que va a tener, cuánto tiempo de duración me va a durar la imagen y cuánto va a durar también el efecto. Esto, lo de la marca de agua, se quita solamente cuando es la versión pagada del programa. Que me deja acá en la esquina derecha, la esquina inferior derecha de la foto, me deja una marca de agua. En publicar, acá viene la parte importante, se puede publicar aparte en una carpeta extra. Se puede publicar directamente a mi servidor o puedo agregarlo en una página. Yo ya tengo una página, entonces selecciono y le digo que insertar dentro de una página. Voy a buscar mi página. Entonces, acá yo la tengo en el escritorio. Le puse ejemplo slide. Guardo y selecciono mi imagen. O sea, selecciono mi página. Acá me aparece la página. Se fijan que si la grande no alcanza a salir todo. Ahí se alcanza a ver. Entonces, voy seleccionando y se fijan que me aparece ahí la línea o el código donde quiero agregar yo esto. Entonces, donde quiero agregar esto, lo voy a agregar ahí. Ahí había puesto ahí una tabla. Ahí, en ese lugar. Entonces, le digo que voy a insertar. Inserto. Siempre me aparece un cuadro del mismo tamaño. Aunque yo en el slide le dije que esto era más grande. Da lo mismo. Siempre va a salir de ese tamaño. Y le pongo publicar. Entonces, ahí me está haciendo eso. Y si se fijan como es de un tamaño mayor, los botones se me salen fuera. Y ahí está el slide con... Ahí estaba el bullet. Y avanzo... Al lado de la imagen. Aquí hay que tener cuidado con la imagen. Se fijan que me cortó, ahí le cortó la cabeza a la novia. Entonces, lo ideal sería trabajar ya ante las imágenes. Recortar la imagen y después decirle que el slide va a ser del tamaño de mis propias imágenes. Para que no recorte nada. Esto me hizo dos carpetas. Si yo reviso ahora, ya no necesito esta carpeta donde puse las imágenes. Y dentro de mi carpeta de la página web, tengo... Me hizo un backup. Me tiene un backup de la página como era anteriormente. Si yo no quiero eso, puedo borrar ese index y dejar este y le quito el punto back01. Entonces, me queda como la página estaba anteriormente. Y me agregó dos carpetas. Una carpeta con todos los archivos que tienen que ver con el slide. Con el código. Con los puntos JS de JavaScript. Con los estilos. Los scripts. Y jQuery que es como la programación de script para que funcione eso. Más las imágenes de la flecha, el fondo y la sombra. Y la otra carpeta tiene las imágenes. Las imágenes que son las miniaturas y las imágenes en grande. Entonces, así funciona el WoW Slider. No tiene ninguna otra complejidad. Si yo lo exporto fuera, como algún otro... Si le pongo publicar y lo exporto fuera, la gracia que tiene también esto... Es que, si le pongo ahí, publicar fuera. ¿Dónde lo voy a publicar? Voy a poner ahí. Entonces, publico en ese lugar. Ese era el tamaño... El tamaño que le di es el tamaño máximo. Si lo veo en pantallas más chicas, si fijan que se está adaptando eso. Se adapta y puedo verlo en tamaños de menor... En pantallas de menor resolución. Pero hasta ese tamaño. El tamaño que yo le di es el tamaño fijo.